Insistimos regularmente con Bafisi porque realmente es una explosión de alegría, de cultura, la alegría de aquellos que trabajan y pueden ver estrenado y que pueden tener un público muy importante. Es clave reservar con tiempo, no hagamos lo que hacen los argentinos, que van y se paran en la puerta y además protestan porque no hay sitio. No. No. Todo esto tiene que ver con un mundo muy activo de novedades, de documentales que por primera vez se estrenan o quizás es la única vez que tengamos la oportunidad de reconocer a grandes personajes de nuestra cultura. Ahí ustedes están viendo un video que tiene que ver con una gran persona y una gran creadora que esto no está en otros lados. Y por el otro lado esta agenda que les estamos mostrando que tiene que ver con la gran actividad de la cual con tiempo se puede participar de Moretti. Moretti en Buenos Aires en este siglo. En 1914 conocí a Natalia Botana y ahí empieza este vínculo amoroso profesional. Ella también quería hacer militancia, quería escribir, quería tener éxito y tenía que criar a cuatro criaturas. Nosotras no queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Saber ser mujer es admirable. Y nosotras solo queremos ser mujeres en toda nuestra espléndida feminidad. Y nosotras solo queremos ser mujeres en toda nuestra espléndida feminina.